Bienvenidos una vez más a Notifrique TV, mi nombre es Italo y este es el canal para el amante del cómic que lleva centro. El día de hoy tenemos un cómic que recién está empezando a ser publicado, así que viajemos al futuro y démosle una visita a Old Man Quill. Nos encontramos en Spartax, el planeta de Peter Quill. Actualmente Peter es el emperador y ha regresado de un viaje de reconocimiento a una amenaza nueva, la iglesia de la verdad universal. Aparentemente Spartax ha sido advertida de la pronta llegada de la iglesia. Lamentablemente, ni los vengadores ni los guardianes han respondido a las llamadas de emergencia. Peter sabe que está solo en esto, sin embargo, no puede dejar que su planeta sea conquistado. Siendo el nuevo líder de Spartax, Peter ordena un ataque frontal contra la armada de la iglesia. Y a pesar de que algunos de sus consejeros tienen dudas, ya no hay vuelta atrás. La armada real llega al lugar del conflicto, todas las naves empiezan a intercambiar disparos. Peter tiene la idea de estar con el equipo que abordará la nave del comandante enemigo. Las naves enemigas están equipadas con un escudo especial, potenciado por la fe de sus creyentes. Pero Peter está preparado. Ha traído telépatas para hacer flaquear su fe lo suficiente como para poder entrar. Ni bien el equipo de Quill aborda la nave, son atacados por los guardias negros. Soldados invulnerables, su único punto débil es la sección de los ojos, como Peter demuestra el resto de su escuadrón. La matriarca, quien lidera las tropas de la iglesia, es aconsejada por uno de sus seguidores. Ellos deben evacuar. Sin embargo, ella no muestra preocupación, aun cuando una explosión se escucha detrás de ella. Star Lord ha llegado. Sin embargo, la tranquilidad de la matriarca se apoya en un hecho impactante. Mientras Quill y sus tropas han estado luchando, el planeta Spartax ya ha sido conquistado por la iglesia. Quill no lo puede creer y usa su nave para ir a toda velocidad de regreso con su familia. El planeta Spartax ha sido devastado. Ahora, en su superficie, se muestra la marca de la iglesia. Quill está en shock. Décadas más tarde, un acabado y envejecido Quill termina una de sus cervezas. Han pasado dos meses desde que se puso en estasis. Los últimos años solo se ha despertado para dedicarse a la bebida. Sin embargo, una voz conocida le dice que ha despertado porque hay una nueva misión. Su antiguo equipo está aquí. Todos han sido afectados por el pasar de los años. Gamora, Rocket, Mantis y Drax. Todos han envejecido y son casi irreconocibles. Gamora le dice a Peter que ha llegado la hora de salvar la galaxia una vez más. Mientras Peter toma una bebida caliente para recuperarse de la impresión de ver a sus antiguos compañeros, Rocket clava su bastón en la espalda de Quill. Según el mapache, deben asegurarse que no sea una Skrull. Peter le hace recordar que los Skrull fueron aniquilados por la iglesia hace muchos años. Parece que la razón de que los guardianes se reunieran aquí una vez más, es que Mantis tuvo una visión en la que Peter les ayudaba a derrotar una amenaza intergaláctica que terminaría destruyendo la Tierra. Quill no quiere saber nada de la Tierra. Cuando su planeta estaba en peligro, no vino a nadie a ayudarlo. Es más, ni siquiera sus amigos aquí presentes se dignaron a aparecer antes de que su familia fuera asesinada. Inmediatamente, Rocket le hace recordar que cuando ellos lo necesitaron, él tampoco apareció. Y es por eso que Groot ya no está con ellos. Drax interviene antes de que ambos guardianes empiecen una pelea de verdad. Y le dice que no hay tiempo para esto. La iglesia los ha estado persiguiendo todo este tiempo. Quill recupera el interés al escuchar de la iglesia. ¿Podrá ser que por fin pueda vengarse de ellos? Inmediatamente, la nave de los guardianes abandona el sistema usando el hiperespacio. Detrás de ellos, los acólitos de la iglesia le siguen los pasos. Dos días después, los guardianes llegan al sistema solar. La estación espacial SWORD ha estado mandando un mensaje de auxilio. Y los guardianes se adentran en la nave para poder ayudar a los supervivientes. Para la sorpresa de los guardianes, la nave está infestada con una raza conocida como el Enhambler. El equipo está lista para la batalla. Rocket es el único que se está divirtiendo matando a estos insectos. Pero su cuerpo ya no es el de antes. Una de las criaturas ataca a Quill por la espalda. Felizmente, Gamora siempre está atenta al combate. Y decapita la monstruosidad antes de que pueda lastimar a Peter. Una vez que todas las criaturas son aniquiladas, el equipo descubre la verdad de la estación espacial. El mensaje ha estado repitiéndose por años. Aquellos que venían eran usados de alimento por el enjambre. No hay supervivientes. De regreso en la nave, el equipo está esperando a ver si Mantis tiene alguna visión. Algo que los pueda guiar. Cuando de repente, un satélite les dispara, catapultando la nave hacia el planeta. Rocket. Con todos sus años piloteando la nave, pudo amortiguar la caída. La nave se estrella cerca de un desconocido. El cual está muy feliz. Tal vez no haya sobrevivientes y se pueda quedar con la comida, él piensa. Sin embargo, todos están vivos. Y Quill está enfadado. Con el arma en mano, le pregunta al desconocido dónde estamos. ¿Están en los terrenos baldíos? Es la respuesta del desconocido. Mientras a la distancia, observamos un monumento que se asemeja al Monte Rochmoor. Sin embargo, todos los rostros son de Victor Von Doom. ¿Qué ha pasado con el planeta Tierra? ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué ha pasado con el planeta Tierra? ¿Qué ha pasado con la vida?